santo domingo norte villamella mi gente buenas tardes estoy en el residencial don marcos justamente en la manzana 3 que es la manzana que está al frente o tiene al frente el área comercial en esta manzana tengo el solar número 8 disponible que sería un solar de 135 metros vamos a desmontarlo para verlo más de cerquita miren cómo se ve el panorama miren las cometidas de agua cada solar tiene su cometida de agua este es el área comercial miren ya cómo se ve en los posteles de luz ya ese otra persona hay que empezar está empezando a construir es una construcción nueva y el solar que tengo disponible mi gente sería aquí sería ese solar que se ve ahí al lado de la construcción que llegaría tiene nueve de frente se llegaría hasta ahí no me voy a acercar mucho porque como se estaba construyendo ahí al lado tienen material en las calles y el agua no ha podido correr pero pueden observar tiene nueve de frente por 15 de fondo llegaría un aproximado hasta ahí sería todo eso hasta allá mi gente solares con facilidades solar en santo domingo norte solares que se pueden apartar y completar su inicial con facilidades solares con fin financiamiento disponible pueden ver que hay más construcciones de ese lado mi gente miren cómo se ve la maquinaria trabajando es algo importante cuando usted ve un proyecto que se está trabajando eso le garantiza que el proyecto tiene mucho futuro mira esa inversión que tenemos ahí mire ese edificio eso fue un cliente que compró dos solares de 135 metros y eso está fabricando ese edificio tengo solares a partir de 135 metros de ahí en adelante el tamaño que usted desee puede ser 135, 144, 150, 200, 300, 270, 405, 540 metros lo que usted diga tenemos de todos los tamaños con las mismas facilidades para todo aquel que no tenga su dinero completo y desee hacer su inversión señor este es el área comercial que está de este lado vamos a ver si podemos observar los vehículos cruzados en esta área en caso de que le interese uno en el área comercial también tengo ese ahí disponible que está al frente ese tiene 236 metros ese más grande el primero que le mostré de 135 en el vehículo cruzado estamos en el área comercial mirando hacia adentro del área residencial mi gente observen cómo se ven los posteles de luz cómo se ven las calles este es un proyecto que ha ido avanzando rápidamente le estoy enfocando un poquito para que vean cómo se ve el entorno cómo se ve el material que se está tirando acá es un proyecto de mucho futuro si te interesa este o cualquiera de los solares que tengo disponible favor de contactarme al 829 662-8843 esperanza castro para mí es un placer darle toda la información que necesite y atenderle tenga una excelente tarde y y y y y y